bienvenidos a un vídeo nuevo en esta tercera temporada de este canal y el caso del día de hoy es un caso que tengo que decir me llamó la atención desde que me enteré que existía esta historia esto ocurrió a finales de los años 80 yo no me acuerdo muy bien cuando fue que empecé a leer sobre este caso y empecé a ver en las noticias porque obviamente yo no había nacido cuando ocurrió esto pero creo que cuando me enteré sobre esta historia yo estaba en el colegio y siempre me llamó mucho la atención y tiene que ver con el niño pintor de málaga que es una historia española que si no estoy equivocado netflix o alguna plataforma muy importante va a ser la historia el caso de este chico que desapareció un 6 de abril de 1987 la historia inicia con la madre antonia guevara que ella había despedido con un beso a su hijo él tenía 13 años y ella se había asomado por la ventana para observar cómo él se alejaba probablemente nunca imaginó que sería la última vez que lo vería david guerrero guevara un niño prodigio querido como pocos en málaga desapareció esa tarde sin dejar rastros podemos decir que se esfumó como aseguraron los investigadores que dijeron fue como si se le hubiera tragado la tierra hoy vamos a indagar a tratar de encontrar algo de luz entre tantas sombras en esta historia en este enigma del niño pintor de málaga uno de los casos más desconcertantes no sólo de españa tenemos que decir que este caso es internacionalmente conocido no por nada la interpol lo clasificó como desaparición extrema este es el caso del niño pintor de málaga cerca de las 5 de la tarde del lunes 6 de abril de 1987 david llegó del colegio estuvo con su madre unos momentos merendo un yogurt recogió su bolso su pase del autobús y pasada las 6 salió de su casa situada en la barriada malagueña de 25 años de paz para recorrer los pocos metros que lo separaban de la parada de autobús en el mercado de well-in david a pesar de su corta edad pintaba cuadros y lo hacía de una manera maravillosa a tal punto que una obra suya dedicada al cristo de la buena muerte había sido expuesta en la cercana y prestigiosa galería de arte la meso a esa galería a unos minutos en autobús se dirigía cuando salió de su casa en ese día ahí lo estaba esperando un periodista para hacerle una entrevista y con esto se da a entender de que él era un personaje medianamente reconocido en el mundo del arte en málaga en muchas partes de españa a pesar de su corta edad porque también tenía una calidad artística muy importante luego de este reportaje david tenía que irse hasta un lugar que se llamaba el cenachero que este era un lugar donde él aprendía pintura y acuérdense de este nombre el cenachero porque tiene mucho que ver con esta historia también david nunca volvía solo desde el centro de málaga su padre jose guerrero siempre lo iba a buscar a la academia a las 9 en punto de la noche y ese lunes no fue la excepción por eso cuando jose vio que todos los estudiantes salían menos david ingresó a la academia y le dijeron que su hijo no había aparecido en ese día entonces pensó que quizás esta entrevista que él tenía planeada antes de ir a la academia le tomó un poco más de tiempo entonces se fue hasta la galería de arte cuando el padre llegó a la mesó no había rastros de david preguntó a todas las personas que encontró ahí pero nadie lo había visto lo único que le quedó por pensar a jose fue que se habían desencontrado y que su hijo como nunca decidió regresar solo sin embargo cuando abrió la puerta de su casa encontró a antonia cocinando la cena le preguntó por su hijo por david pero de nuevo no lo había visto su hijo no había vuelto a la casa la familia del chico no demoró en hacer la denuncia y el cuerpo superior de la policía malagueña se puso a investigar en la academia de pintura de la peña el cenachero volvieron a asegurar que nadie lo había visto aquella tarde francisco fadón el periodista de radio popular que iba a hacerle la entrevista en la mesó dijo que el niño jamás llegó a la galería de arte lo que quiere decir que esa entrevista no llegó a ocurrir si no había estado en la academia y ni siquiera asistió a la entrevista en la galería la pregunta era si llegó a tomar el autobús porque acuérdense que en esa tarde después de volver del colegio tenía que tomar este autobús ir a la mesó y después ir a la academia donde él practicaba pintura entonces los investigadores estaban preguntando será que él siquiera se subió al autobús para ir a uno de estos lugares ellos estaban tratando de armar una línea de tiempo para saber en qué momento david desapareció la policía interrogó a todos los choferes de autobuses de la ciudad incluso a los que no trabajaron en ese día también preguntó a varias personas que estaban en la zona caminando pero desafortunadamente no se consiguió ningún dato nuevo o que alguien lo haya visto todo parecía indicar que david había desaparecido en algún momento entre su casa y la parada del autobús y durante meses lastimosamente tenemos que decir de nuevo no se supo más nada de él david guerrero llevara conocido como el niño pintor de málaga era un chico muy especial era podemos decir era único a sus 13 años se había convertido ya en todo un artista tanto los dibujos que hacían papel como sus cuadros cautivaban a todos su pintura en homenaje al cristo de la buena muerte la que le valió la entrevista a la que nunca llegó había sido evaluada en esa época en 60 mil pesetas que serían al cambio de la fecha unos mil dólares aproximadamente francisco acedo que es periodista de abc dijo en 1987 que david era calificado por los críticos de arte como un niño prodigio de la pintura con un gran porvenir nacional por sus excelentes dotes en el plano figurativo y realista pero david parecía no darse cuenta de todo esto sus maestros en el colegio divino pastor decían que nunca presumió de ser un buen pintor que ni siquiera le daba mucha importancia a su talento david venía de una familia humilde nunca tuvo problemas ni con sus padres ni con sus hermanos y sólo salía de la vivienda para ir al colegio y a la academia de pintura era un muchacho reservado sin muchos amigos que prefería estar en casa en vez de salir a jugar le gustaba quedarse pintando con raúl su hermano menor quien también se dedicaba al arte y fue justamente su hermano raúl el que cuando llegó la primera navidad después de la desaparición leyó un mensaje en la radio por si lo escuchaba david porque tenemos que decir que la familia estaba convencida de que él seguía vivo y que estaba en alguna parte de españa el mensaje decía lo siguiente mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar papá llora para adentro como los hombres da señales de vida vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo aquí te esperaremos junto a la mesa y la silla tu silla tu sitio tu lugar y tu comida david amaba a su familia y su familia obviamente lo amaba a él también así que esta situación fue muy difícil para todos ellos era incluso absurdo y hasta insultante pensar que pudo haber huido voluntariamente entonces la otra posibilidad que se barajó fue la de un secuestro la familia de david para ese momento como dijimos eran muy humildes ellos no tenían una línea telefónica por eso se facilitó el teléfono de una vecina creyendo que alguien podía pedir algún rescate por el niño pero los meses siguieron pasando y nadie llamó y a medida que el tiempo pasaba la hipótesis del secuestro también perdía bastantes fuerzas sin pistas sin llamadas sin testigos el misterio alrededor del caso de david guerrero se hacía cada vez más profundo entre finales de 1987 y comienzos de 1988 los teléfonos de los investigadores al fin comenzaron a sonar porque empezaron a llegar pistas y había surgido rumores de que aseguraban que david guerrero guevara se encontraba en portugal los testigos parecían ser muy variados y la mayoría afirmaba haber visto al niño en las calles de lisboa en compañía de otros dos jóvenes de su edad algunos incluso testificaron que david se hospedaba en un barrio de los suburbios de la capital portuguesa un matrimonio de profesores españoles de viaje cuando fueron a portugal de viaje dijeron haber visto al muchacho desaparecido en una calle peatonal del centro de lisboa dibujando en el suelo y notaron que la calidad del dibujo era excelente y como el chico se parecía a él y además dibujaba es como que les cayó la ficha y después cuando volvieron llamaron a las autoridades además un empleado del tren que cubría la línea ir un lisboa llamado antonio medina declaró a un programa de televisión llamado la ventana indiscreta de la cadena ser que había visto en uno de los vagones de la formación a un niño cuya descripción física encajaba con la de david y a raíz de todo este este testimonio y otros testimonios dos policías malagueños se movilizaron hasta lisboa a portugal para investigar cada uno de los rumores ninguno de ellos los llevó a nada concreto no consiguieron nada ni siquiera una pequeña pista del paradero del niño pintor sino que estas declaraciones quedaron como simples rumores toda málaga comenzó a sentirse conmocionada y su gente se unió con el objetivo de encontrar a david y por las calles de la ciudad se manifestaron más de 10.000 personas reclamando mayor dedicación y esfuerzo de las autoridades policiales y lo que hicieron los investigadores fue ampliar esta investigación seguir con los rastros que tenían que no eran muy convincentes hasta esa fecha y también hicieron búsquedas en ciudades españolas como almería monserrat ibiza y motril y por otros países también como italia francia marruecos inclusive fueron hasta venezuela y méxico cada una de esas posibilidades terminó lamentablemente en un callejón sin salida vamos a una parte de la historia que creo es una de las más raras y después vamos a hablar de las hipótesis de esta parte de la historia y también otras ideas que se tienen sobre este caso pero a mediados de 1990 ya habían pasado casi dos años de la desaparición de manera totalmente inesperada llegó a la policía lo que parecía una verdadera pista una camarera del hotel los naranjos cerca de la malagueta que es una de las playas más populares del centro de málaga se presentó confesando que tres años atrás para la fecha en la que david había desaparecido había encontrado en una habitación del hotel una servilleta que decía el texto o los textos david guerrero guión welling o sea el nombre del chico desaparecido y el barrio de málaga donde él vivía aunque lamentablemente esta camarera por alguna razón tiró esta servilleta sin embargo por falta de cualquier otra cosa que se pareciera a una pista la policía se aferró a esta información y se puso a investigar hasta comprobar que en aquella fecha en la habitación que la camarera aseguraba haber encontrado la servilleta se había alojado un turista suizo de nombre rudolf pero también hubo otro descubrimiento que llamó la atención con toda esta parte de la historia y podemos decir que fue otra pequeña pista los días posteriores a la desaparición de david la policía interrogó a varios de sus compañeros tanto del colegio divino pastor como de la academia de pintura en la peña el cenachero incluso se quedaron con algunos dibujos que david les había regalado uno de estos dibujos era una caricatura hecha a lápiz que el niño le regaló a su compañera llamada gema calderón era muy parecida a una fotografía que los investigadores habían conseguido de este turista suizo david lo había dibujado con el seño fruncido enojado como si se tratara de un hombre que daba miedo la hipótesis de que este tal rudolf y david habían hecho contacto y que el suizo lo habría convencido de abandonar su hogar o se lo había llevado de manera forzosa cobró mucho peso porque tenemos que decir estaba la servilleta que cuadraba con este hombre suizo que se había quedado en la habitación y además está este dibujo que había hecho david días antes de desaparecer era como muy raro todo además antonia la madre de david siempre dijo que cuando aquel lunes su hijo llegó del colegio lo había notado un poco nervioso y que incluso le llamó la atención que sólo merendo un yogurt cuando lo normal era que él comiera bocadillos durante la tarde antonia había dicho que ella en ese momento pensó que estos nervios que él sentía era por la entrevista que él iba a tener un poco más adelante entonces no pensó mucho más de eso pero parece que este niño ya estaba nervioso en el colegio la policía supo que david le llegó a comentar a sus compañeros de pupitre que le dolía el estómago y la cabeza y que no se iba a comer el bocadillo que había llevado en ese día los investigadores comenzaron a sospechar que los nervios que demostró david aquel 6 de abril de 1987 no se debían solamente a la entrevista sino que podía ser porque este adolescente estaba a punto de hacer algo muy arriesgado algo muy extremo o que simplemente había sido amenazado obviamente acá surge la pregunta de cómo nadie lo vio irse con este hombre no hay testigos que hayan visto al niño pintor de málaga yéndose con un hombre mayor que es obviamente una incógnita en esta historia el problema extra era que justamente ese lunes no era un día cualquiera para la ciudad la reina sofía había llegado a málaga para la reinauguración del teatro cervantes por lo que había mucho más movimiento de gente que lo normal y eso pudo haber ayudado a camuflar la desaparición de david pero al mismo tiempo también podemos decir que habían muchos más testigos como para ver algo que de nuevo digo lo hace mucho más raro en toda esta historia la policía descubrió que este misterioso hombre suizo estaba en una buena posición económica con varios hijos y tenía como afición la fotografía luego de esto viajaron a suiza pero una vez ahí los oficiales locales comprobaron que el hombre ya había fallecido su viuda permitió el acceso a un extenso archivo fotográfico había muchos retratos artísticos pero ninguno que concordaba con david o que él haya aparecido ahí así que no encontraron nada el tema de la servilleta es extraño porque primero esta mujer dice que había encontrado una servilleta en este hotel recordó el nombre por tres años y después lo reportó porque tardó tanto tiempo también tenemos que preguntarnos por qué tiro la servilleta al menos que en ese momento no le haya llamado tanto la atención pero ahí me da entender de cómo mantuvo esa información por tres años y de repente se le prendió la lamparita y se fue a reportar es como muy extraño lo que me hace entender también que podría ser una pista falsa pero al mismo tiempo esa relación entre el dibujo que había hecho david con el hombre que se había hospedado en el hotel llama la atención el 28 de septiembre del año 2016 29 años después de su desaparición david guerrero que vara el niño pintor fue declarado oficialmente fallecido la familia del adolescente se vio obligada a dar ese paso porque le será imposible acceder a la herencia de josé guerrero el padre de david quien había fallecido unos meses atrás la fecha oficial de la defunción se fijó en el 6 de abril de 1997 10 años después de que se le perdiera la pista al niño y plazo legal que fija el código civil para decretar la muerte de una persona desaparecida luego de hacer el molesto trámite antonia guevara continuaba diciendo que para ella su hijo seguía vivo estuviera donde estuviera y que todavía esperaba que algún día regresará sin embargo después de tanto tiempo sin avances en la investigación y a falta de nuevos indicios con la muerte oficial de david todos en malga sintieron que el caso también había muerto nadie podía imaginarse que tres años después de aquel trámite iban a haber novedades suficientemente importantes para reabrir esta investigación ahora vamos a octubre del año 2019 no hace tanto tiempo y vamos a hablar de esta amiga gema calderón que fue la que recibió este dibujo se acuerdan que era compañera del colegio de david ella en esta fecha en octubre del 2019 fue a abrir el buzón de su casa como hacía todos los días y entre diferentes folletos de publicidad se encontró con algo que la dejó sin palabras el antiguo dibujo que ella de niña le entregó a la policía y que era la caricatura hecha a lápiz por david que tenía rasgos que los investigadores identificaron como ser similares a los del misterioso hombre suizo llamado rudolf ella estaba segura de que no era una copia porque tenía inclusive el agujero que ella le había puesto con el pinche cuando lo había colgado en su habitación y además también ella reconoció su propia letra en el reverso de la hoja donde había escrito la fecha en que david se lo había regalado y esto parecía nuevamente una pista a quien había enviado este dibujo antiguo a gema esta persona sabía muy bien dónde vivía ella siendo que para ese entonces a los 32 años gema no estaba empadronada con esa dirección muchos se preguntaron si el mismo david envió esto a su antigua amiga o si alguna persona que sabe lo que pasó decidió enviarla hay que tomar también en cuenta que este dibujo estaba en poder de las autoridades y según tengo entendido nunca hubo una explicación de cómo esto llegó a parar en este buzón y esto no fue lo único que ocurrió en ese año en el año 2019 en relación al niño pintor de málaga unos meses antes de que gema encontrara la caricatura de david en su buzón la familia de david había comenzado a recibir ciertas cartas anónimas que aconsejaban específicamente a la madre de david a investigar en una dirección en la que jamás había profundizado en su época y que tenía que ver con esta academia de pintura que el niño iba y que se llamaba el cenachero una de las cartas que más resaltó y que era anónima como dijimos decía lo siguiente todo esto fue planeado antonia lo estaban esperando y él los conocía la carta señalaba a un tal gervasio relacionado directamente con este local con la academia como el principal implicado en la desaparición de este menor a raíz de todo esto jorge guerrero el hermano mayor de david y un periodista malagueño amigo de la familia llamado daniel carretero emprendieron la revisión del caso y durante meses se dedicaron a reabrir documentos y a localizar y entrevistar una por una a todas las personas de los diferentes entornos del niño pintor y estamos hablando de amigos compañeros de clase y también a gente que estaba relacionada con el mundo del arte la versión oficial era que el niño salió de su casa que estaba en la barriada llamada 25 años de paz en welling y fue aproximadamente a las 18 con 40 minutos el 6 de abril de 1987 y que ahí se le perdió el rastro lo que siempre hizo suponer que jamás llegó a tomar el autobús esta investigación familiar arrojó datos diferentes jorge guerrero el hermano y daniel carretero que era el periodista como dijimos dieron con una nota del gobierno civil diciendo que al niño se lo había visto en una parada de autobús y que esto había sido confirmado por dos vecinos el periodista que iba a entrevistarlo aseguró que la entrevista no se hizo porque el niño nunca llegó pero la nueva investigación dio con el testimonio de un prestigioso pintor malagueño llamado rafael jaime calderón que él aseguró haber coincidido con david guerrero en uno de los salones de la galería de arte la tarde de ese 6 de abril estos aparentes testimonios contradictorios pueden explicarse si tenemos en cuenta la visita de la reina sofía en esa tarde el tránsito estaba muy cargado en málaga y era todo un caos y la cantidad de gente reunida para el acontecimiento pudo haber hecho que david llegase tarde a la entrevista y por eso el periodista no lo vio se había retirado antes pero llegó hasta el lugar y ahí fue cuando este pintor reconocido si lo había visto en ese lugar pero el testimonio más importante recabado hasta el momento fue el de marisa six su hija mayor del que en ese entonces era vicepresidente de esta academia llamada el cenachero ella señaló que su padre contaba que el día de la desaparición había visto a david guerrero en las escaleras del edificio de la peña y esto indicaría con esta nueva investigación de que él había llegado hasta este lugar hasta esta academia inclusive estuvo en la galería de arte y se había subido al bus así que todo lo que se sabía hasta el año 2019 podemos decir era falso según esta investigación la policía siempre había concentrado su investigación en ese reducido círculo de la academia de pintura compuesto por aproximadamente una decena de personas pero no en el círculo amplio de lo que era la peña tampoco interrogaron a los cientos de socios del cenachero la mayoría de la alta sociedad malagueña entre los que se encontraban empresarios políticos y hasta varios policías después de meses de trabajo y varios testimonios el hermano mayor de david y el periodista malagueño llegaron a confirmar la presencia en aquellos años de un hombre llamado gervasio que se encontraba en el cenachero algunos recordaron a un hombre llamado así un hombre bien conocido por el presidente de la peña en aquel entonces llamado francisco repiso y por su principal impulsor económico jose luis cuberta ambos francisco repiso y jose luis cuberta ya habían fallecido para esa fecha y nadie recuerda el apellido de este tal gervasio sólo que se evaporó a finales de los años 80 nunca más había sido visto y vamos a las hipótesis más resaltantes de este caso y con esto también quiero escuchar sus ideas la primera y creo que es una de las más conocidas tiene que ver con un secuestro para trabajo forzoso esta idea decía que el talento que tenía david valía mucho más que cualquier pedido de rescate entonces lo secuestraron como para que se dedique a la pintura y las señales con esta teoría tienen que ver con el hombre en el hotel y también la pintura que david había hecho y que para ese entonces valía mil dólares y eso quiere decir que a tan corta edad un cuadro ya tenía un valor bastante interesante y por eso lo habían secuestrado la segunda hipótesis y que también tiene sentido sobre la peña y gervasio lo que dice esta teoría es que aquel cuadro pintado por david que ya tenía un valor importante para la época iba a multiplicar su valor si el niño se convirtiera en noticia internacional y por eso lo habían secuestrado como para que ustedes saben cuando muere un artista sus obras se multiplican en valor y eso es lo que dice esta teoría de que supuestamente al ser secuestrado o quizás asesinado el valor de esta pintura iba a subir muchísimo y según se comenta y estos son simplemente rumores no están nada oficial se dice que la peña tenía un contrato de pertenencia y comisión lo que podría llevar aquel secuestro y por qué no asesinato tenía como objetivo lo que dije que era económico igual esta hipótesis pierde relevancia al no tener datos claves de qué pasó con esa pintura y si realmente el valor del trabajo de david se multiplicó después de este hecho la tercera hipótesis y que aunque la policía nunca declaró públicamente sobre esto la mayoría del público cree que es la real y se habla de que en este lugar el cenachero los miembros son hombres de mucho dinero y que hay una red de pederastía en algunas ramas de esta organización puede que sean simples rumores pero es una hipótesis que se maneja más con la gente que sigue esta historia desde hace tiempo pero yo no sé de ninguna otra historia que haya ocurrido con menores y que se relacionen con este lugar el caso de del niño pintor de málaga sería el único según tengo entendido y eso también hace como que pierda fuerza la última hipótesis no trata sobre una red de pederastía sino que habla de que quizás david estaba relacionándose con un pederasta una sola persona por eso se lo vio nervioso en la escuela en esa mañana porque quizás había programado encontrarse con este hombre no se sabe si david era homosexual pero hay que recordar que él estaba en su adolescencia y probablemente estaba experimentando y a su corta edad hay algo que se llama en inglés grooming que es cuando un adulto convence a un menor a tener relaciones y esto pudo haber pasado con david y luego de este encuentro nunca más volvió a su casa si ustedes saben de otra hipótesis o leyeron algo sobre este caso les voy a estar leyendo aquí en los comentarios a casi 35 años de aquella tarde en la que david guerrero guevara el niño pintor de málaga desapareció de la manera más misteriosa la familia hasta ahora no se da por vencida ya pidieron colaboración ciudadana en la búsqueda de este tal gervasio este hombre supuestamente vinculado con la peña el cenachero donde david tomaba sus clases de pintura interpol mantiene activa la búsqueda que la considera una de las desapariciones más desconcertantes por la ausencia de pistas e hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con este niño hoy david tendría que tener 48 años de edad bueno hasta aquí este increíble caso de españa y como les dije un caso que me llamó la atención desde que me enteré que existía porque a mí los misterios que no están resueltos me mueven muchísimo porque quiero saber qué pasó donde están y quiero investigar más no sé si a ustedes les pasa eso pero si me gustaría leerles para saber qué hipótesis tienen y también para saber si es que hay más información que yo no dije acá y que sería interesante para todos los que vean este vídeo de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros de historias criminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los vídeos antes y sin comerciales también a el y estigarriba en producción general y arturo carrion en edición que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción